Todos me han dejado alguna experiencia. Alfonsín me ha dejado una gran experiencia. Esa es la que le pese a Negri, que le debe pensar la traición a Alfonsín que ha hecho el día que se abrazó con Macri. Negri miente y esto es la pena que mienta. Yo trabajé con Alfonsín, sabe Alfonsín lo que lo quise y sabe siempre lo que lo valoré como para que me ande tratando como un mentiroso. No, el que miente es él. Él miente. Me mintió a todos los radicales, asociándolo a este gobierno de ladrones, de huente al blanco. Y eso es el gobierno de Macri. ¿Cómo han cambiado las cosas? Evita dijo algo que nos marcó a todos, donde hay una necesidad hay un derecho. Y para Macri, donde hay una necesidad hay un negocio. Y así funcionaba en todo este tiempo.